Yo no sé si usted disfruta estar en la presencia de Dios, pero Es algo maravilloso estar en la presencia de Dios Levante sus dos manos y diga te amo Señor Levante sus manos, no la bañe, dígalo con todo su corazón Padre este lugar se ha convertido en un altar de tu presencia Señor Este lugar se ha convertido Señor en un hospital para nuestras almas, nuestros corazones Unos minutos aprovecha a decirle lo más hermoso que Él es Tú estás aquí Señor, tú estás aquí Tú estás aquí Papá Tú eres gran, tú eres gran, tú eres grande Señor Gracias por estar aquí Yo quiero más y más de Cristo Levante sus manos Yo quiero más de Cristo Poder Yo quiero más de Cristo Presencia Quiero más y más ¿Qué tal si le damos un aplauso a la presencia? Gloria a Dios porque tenemos un Dios omnisciente, un Dios omnipotente Que Él no solo se hace presente en un templo, no solo se hace presente en un lugar adornado Sino que Él está en todo lugar hermanos ¿Cuántos creen que Él está aquí con nosotros? Digan gloria a Dios Gracias Jesús Pastor Juan David Mi querido amigo, qué privilegio volverle a saludar Es un gusto verdad Como siempre lo digo Su vida me bendice mucho Su forma de servir, su forma de visionarse Me impacta mucho Lo bendigo con todo mi corazón Esa palabra que usted decía del inicio Declaramos uspantán para Cristo ¿Cuántos lo creen? Así digan gloria a Dios con todo su corazón Sigamos confiando en el Señor Todos los ministros que hoy tenemos el privilegio de adorar juntos Manacatarina Atún Que acaba de cantarle al Señor Yo no sé si Usted abrió su corazón Dejó abrazarse por el Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo se está Paseando y fluyendo en este lugar Hermana Marta Griseta Hermana Celina Que hoy nos trae Palabra del Señor Servo del Señor Que el Señor me diga su vida Todos los que estamos aquí Es un privilegio poder compartir juntos El Evangelio de Mateo Capítulo 7 Antes de cantar El Evangelio de Mateo Capítulo 7 Verso 7 Mire por acá Dice Pedí Complétele usted Dice Pedí Y se os dará Y sigue diciendo Buscar Y hallaréis Póngame atención a esto Recuerdo los consejos de mi papá Que siempre decía Mi hijo Pensar Las cosas Importantes Busca primero las cosas Decía mi papá Porque hay personas Que les gusta un montón Comprar un montón de cosas Al red y te lo dejan tirado ahí A mi papá no le gustaba eso Decía Si vas a comprar algo Comprar algo que te sirva de verdad Así somos los humanos Primero pensamos en un teléfono Primero pensamos en un carro Las hermanitas dicen Primero pensan Piensan en un traje Está bien todo eso Pero cuando Jesús dice Pedí Y se os dará No es precisamente De cosas materiales Sabe que es lo que anhela Jesús Primero de nosotros Es que nosotros Es que nosotros tengamos Un crecimiento espiritual Que estemos fortalecidos En la fe Dichoso es usted Que se impide primeramente La presencia de Dios En su vida Por eso Jesús dijo Pedid que se os dará Dichoso es aquel Que anhela decir Señor Aumentame la fe Dios Sobre todas las cosas Dichoso es aquel Que dice Señor Dame de tu unción Cada día Dios Dame de tu presencia Cada día Jesús Yo anhelo más de ti Señor Cuantos anhelan más de Dios Levanten sus manos Y digan Gloria a Dios Señor Yo quiero más de ti Ojalá que eso sea El anhelo De nuestro corazón Cada día Que sea el deseo De nuestro corazón Cada día Que crezcamos Que crezcamos Pídele al Señor Olvídate un poquito De las cosas materiales Eso es añadidura hermano Eso va a llegar A su tiempo Eso Dios Lo va a dar A su momento Olvídate un poco De eso Te puedes poner de pie Y le decimos Señor Jesús Dame más Yo quiero más En más de Cristo Quiero más Yo quiero más Su poder Yo quiero más Quiero más Tu presencia Yo quiero más Y más Levanta su mano Dígalo quiero más Yo quiero más Y más De Cristo Quiero más Yo quiero más De su poder Quiero más La Santa Trinidad Quiero más Y más Y más De él Háblale un momento A sus oídos Háblale un momento Con todo tu corazón La parte amable La platea duradís Yo quiero que me cantes Todos de sí Padre Padre Amén Dígalo un momento Dígalo un momento Dígalo un momento Situaciones Que promiten Tómate Tómate Mi vida Tómate ¿Qué tal si le decimos Que le amamos? Te amo ¿Qué tal si le damos? Te amo Tú sabes que te amamos Señor Tú sabes que te adoramos El que lo ama Levántale su mejor aplauso Con todo su corazón El que lo ama Díselo te amo Te amo Te amo Te amo No daré mi amor Díselo amor No daré mi amor A nadie Más que a él Díselo no daré mi amor No daré mi amor A nadie Más que a él Díselo no daré mi amor No daré mi amor A nadie Más que a él Díselo no daré mi amor No daré mi amor No daré mi amor A nadie Más que a él Díselo no daré mi amor Díselo no daré mi amor A nadie Más que a él Díselo no daré mi amor A nadie Más que a mí S милли Díselo no daré mi amor No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque sólo Tú me puedes Suscríbete, grita fuerte, no daré mi vida No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque sólo Tú me puedes Una última vez no daré mi vida a nadie No daré mi vida a nadie, grita fuerte No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida, no daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él Él está contigo Dios, anhelo a amarte con toda mi vida, Dios Anhelo a servirte con todas mis fuerzas Dile Señor, ayúdame a entregarte lo mejor de mí Padre, 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 hemos venido a los cuantan a ver Tu gloria Padre, hemos venido a los cuantan a ver Tu poder Manifiestate en cada corazón, Señor Manifiestate en cada vida esta tarde Manifiestate, Rey Espíritu Santo, ayúdanos Alguien ama al Espíritu Santo, que puede aplaudirle con todo su corazón, mi amor Cierre sus ojos y cántale, Espíritu Santo Jesús, 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 Jesús Cierre sus ojos y cántale, Espíritu Santo, que puede aplaudirle con todo su corazón, mi amor Fuerza, Rey Amén ama al Espíritu Santo, que puede aplaudirle con todo su corazón, mi amor Espíritu Santo Ayúdame, ayúdame Señor Por tu poder En las luchas Ayúdame Señor Por tu poder Si vienen las luchas Si vienen Ayúdame Señor Por tu poder En las luchas Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Prepara su voz y le cantamos al Maestro de Maestro Ayúdame Señor Si dame el poder para vencer al Espíritu. 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 Amén. 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 Si usted trae algún dolor, alguna enfermedad, esta tarde también levante su mano y diga, Señor, tú estás aquí. Y habrá hecho que brenda, rabá esto, habrá cándala, abá eso. Y habrá que dará más esto, que brenda, abá eso, habrá cándala, abá eso. Créalo, mi hermano y hermana, que el tiempo de los milagros no ha pasado. Créalo, que tenemos el Dios de Abraham, el Dios de Elías, el Dios de Moisés. ¿Alguien anhela de la gloria, del poder de Dios esta tarde? Vamos, dígale, Señor, sáname. Porque sin fe es imposible adorar a Dios, sin fe es imposible ver la gloria. Escúchame, pero ayer, pero ayer te vi, levanté su voz, te vi llorar, pidiendo, pidiéndole a Dios, tu milagro. Y tú, y tú, y tú, llorando, llorando en tu soledad, llorando en tu soledad. Alguien cree que Dios le da la gloria, si no hay gloria, si no hay desierto, no hay victoria, no hay victoria, si no hay desierto. Pero Dios, y tú, llorando en tu soledad. Tú eres fiel con tus promesas, Señor Tú eres fiel con tus promesas, Dios Tú eres el ángel Gracias por estar aquí, Señor Gracias por visitarnos Gracias, Dios Te amamos, Señor Te amamos, Jesús Así como está, cante con nosotros que te daremos, Dios Dar el aplauso, Jesús, con todo su corazón bien fuerte Levanta su mano y cantamos Y muchas cuentas tengo con ti, Señor Muchas cuentas debo a mi salvador Si mañana tuvieras un gran amor Le daría todo Le daría todo Porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón Si no aceptas, oh Cristo amoroso Ocúbalo, 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 oe Recibe a mi salvador 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 Gracias, Señor, por favor Recibe a mi salvador Nuestras obras, es Señor Tu obras, es mi obra Nuestras obras, es Señor Amorado Señor Amorado Señor Amorado Señor Queremos bendecirles con todo nuestro corazón alguien está feliz esta tarde hermanos, a los felices levantan su mano y digan gloria a Dios estamos felices porque no estar feliz si Dios es bueno, digan conmigo Dios es bueno todos juntos vamos más fuerte, Dios es bueno Dios es bueno y dice su palabra que para siempre es su misericordia ya casi viene palabra del Señor Dios bendiga hermano Maldonado, que el Señor bendiga su vida casi viene palabra del Señor y nos falta un servicio por la noche todavía así es que sigamos disfrutando que tal si terminamos este tiempo con gozo está bien, le cantamos al Señor decimos Señor mereces gloria mereces la alabanza, póngase de pie terminamos con gozo yo creo que terminemos usando las manos de pie y adorando al Rey de Reyes y señores, señores, cantamos así una palabra aplaudiendo así todo vamos a cantar no merecemos lo que dice que mereces gloria y la honra vamos, levante sus manos hoy levantamos nuestras manos adorándote Señor tú mereces gloria tú mereces gloria y la honra hoy levantamos nuestras manos adorándote Señor si no hay nadie como tú no hay nadie como tú si no hay nadie como tú si no hay nadie como tú no hay nadie como tú a ver un suantán que se escuche gloria a ver que se escuche hasta allá en el centro que vive ya su nombre con la manita así vamos, levante sus manos vamos, levante sus manos altísimo Señor díselo fuerte en serio altísimo la noz y salvador Si no hay nadie como tú, dilo no hay nadie Si no hay nadie como tú, dilo altísimo, altísimo Su salvador, no hay nadie como tú No hay nadie En la noche seguimos adorando Yo quiero que terminemos así, con la amarilla Los alegres dicen amén No los escucho, los alegres dicen amén No los escucho, los alegres dicen amén No los escucho, los alegres dicen amén Para Cristo Ese grito de júbilo Ahora se puede mejorar ese grito de júbilo